El sueño se termina Y ya no hay nada que hacer Todas las heridas de amor Que nos hicieron perder Tan solo el tiempo las cura Y hoy que no tenemos nada que ver Aunque hablamos de volver El corazón dice adiós Tú y la culpa no la tuve yo Te digo que no Y aunque no me perdones La culpa siempre fue de los dos Y no importa donde vas No importa donde estas Lo que nos une es la soledad Todo lo que no pudo ser La magia que se perdió El fuego ya se apagó Todas las heridas de amor Que nos hicieron perder Tan solo el tiempo las cura Y hoy que no tenemos nada que ver Aunque hablamos de volver El corazón dice adiós Uy la culpa no la tuve yo Te digo que no Y aunque no me perdones La culpa siempre fue de los dos Uy la culpa no la tuve yo Te digo que no Y aunque no me perdones La culpa siempre fue de los dos No hay razón para llorar No hay nada más que hablar La vida nos separó Uy la culpa no la tuve yo Y sé que es mejor así Y aunque te olvides de mi Te llevo en el corazón La culpa no la tuve yo Te digo que no Y aunque no me perdones La culpa siempre fue de los dos Uy la culpa no la tuve yo Te digo que no Y aunque no me perdones La culpa siempre fue de los dos Y aunque no me perdones La culpa siempre fue de los dos Y aunque no me perdones La culpa siempre fue de los dos Uy 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 ¡Suscríbete al canal!